Esto se llama La Sirena Yo me imagino un maridero Que tiende siempre sobre el vacío Yo me imagino una sirena En un gran mar de Ciudad de Matamoros La sirena viene hacia mí Voy a atraparme en mi remarinera Y me busca para jugar Lo que alberto en la espuma del mar La sirena viene hacia mí Voy a atraparme en mi remarinera Y me busca para jugar Lo que aterriza en la espuma del mar Yo me imagino un marinero Que tiende siempre en sus redes vacías Yo me imagino una sirena Yo me imagino una sirena En un gran mar de Ciudad de Matamoros La sirena viene hacia mí Voy a atraparme en mi remarinera Y me busca para jugar Lo que aterriza en la espuma del mar Lo que aterriza en la espuma del mar La sirena viene hacia mí Voy a atraparme en mi remarinera Y me busca para jugar Lo que aterriza en la espuma del mar 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 La sirena viene hacia mí, voy a escapar la libre, el mar y la harina Busca para jugar lo que me dice en la espuma del mar